¿Qué me perdí en hasta que la plata nos separe? ¿Sabes que la señora que me presentó, Rubén, la del juzgado, no me cayó bien? Una señora más rara. ¿Por qué? Bueno, primero para empezar, me dijo que no solo, con estas palabras, no podía asomar mis narices en la contabilidad de la hacienda, después de meterse mi tarjeta de presentación en el sitio sagrado del seno, o sea, la señora de verdad, y después me dijo que no solamente no podía hacer eso, sino que tampoco podía ir a visitar mi hacienda porque el juez era muy bravo y entonces se podía enojar. ¿No te parece que está como loca la señora? Pues, raro, pero ¿qué dijo Rubén de eso? Que le creyera, que le hiciera caso, que la señora había sido maravillosa todo este tiempo, que ya tenía mucha influencia sobre el juez, entonces que, pues, que le hiciera caso. Siga, por favor. ¿Estará Rosarito? Ya se la llamó, pero por favor siga. Te vas, papá. Gracias. ¿Quién llegó? El señor Manrique. ¿Manrique? ¿En esta casa? ¿Qué será lo que quiere? Me parece el colmo, el descaro. ¿Será que venga a pedir prestada un arma? Sosténganme aquí, compañeros. Buenas noches, Mariqui. Jorge, buenas noches. ¿Qué se te ofrece? ¿Necesitas que te preste un arma? ¿Qué te preste un gabán para el frío de la madrugada? ¿Qué te preste un libro de oraciones? ¿A qué viniste? Vengo por tu hermana. ¿Cómo así que vienes por mi hermana? Tú sabes que mi hermana no puede salir por la noche, y mucho menos contigo. ¿Y cómo se te ocurre venir la víspera de un acontecimiento tan importante? ¿Cómo se te ocurre violar las reglas mínimas del duelo? Alejandra, yo lo único que veo es que no estás completamente segura de tu decisión. Creo que no te quieres ir. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Susana, no más psicoanálisis. Me tengo que ir, tengo que hacerlo. Tienes que hacerlo por encima de cualquier lógica. Nadie te está sacando de Colombia Autos, pero tú decides que te vas a ir por la puerta de atrás sin ni siquiera tener una carta de recomendación. Es más, nadie te ha llamado para darte un trabajo en otro concesionario. Aleja, tienes una deuda enorme de los impuestos de tu casa. Y además te piensas gastar todo lo que Mendez te va a dar sin saber si vas a tener de pronto para reponerlo más tarde. Y además de eso, a la señorita se le ocurre meterse en una causa completamente perdida. ¿Y cuál es la causa totalmente perdida? En tu asiento. ¡No más, no más, no más! ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Un momento! Aquí hay una equivocación, señor. A la que se tiene que llevar es a la bruja esa que es una roba novio, es una batea. ¡Suficiente, suficiente! Señorita, si no se calla y se sale, lo llevo a todos para la comisaría. ¡No, no, no! ¡Ya, no más! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Un momento, un momento, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡A sin corriente, sin corriente! ¡Eje de botar la corriente! ¡Esto no se queda así, bofe! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me hizo algo, hermano? ¡Ya, ya, ya! ¡Esto no se queda así! ¡Usted no debe 98 millones de pesos! ¡Y no los paga hoy! ¡Si no, ya sabe lo que le pasa a usted o a su familia! ¡Oye, hoy no los paga! ¡Se queda sin vísceras! ¡Se queda sin tripas! ¿Me entiende? Tranquilos, gorilas, que les voy a pagar hasta el último centavo, pero que se los lleven por groseros y respetuosos. ¡Esto es lo que va a ayudar! Y le voy a decir otra cosa. Escúchame bien ahogadito, de pacotilla. Te quiero decir que voy a mover cielo y tierra. Oiga, cielo y tierra. Pero su merced va a ir a dar al patio de los violadores. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cármela, Carmela, Carmela! ¡Cármela, mire, mire! ¡No, no, no! ¡No es mi culpa! Yo, 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 yo estoy en un tratamiento. ¡Por favor, mire! Por favor, hacemos una cosa, hacemos una cosa. ¿Qué cosa? Empecemos, empecemos a, con, con, pues, más tranquilos, con, con suavidad, empecemos a vernos. Vemos, vemos amigos. Nos vemos. Y ahí, poco a poco, pues, vemos si, si de pronto una de esas... ¿Cuándo quieres que nos veamos? ¿Ah?